Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mira, yo tengo una novedad más para Pascua. Entonces, hoy yo voy a enseñar una receta que las personas son apasionadas de brownie, pero yo voy a enseñar huevo de Pascua brownie, para usted hacer ahora mismo para la Pascua y ganar mucha plata. Para empezar entonces, vamos a dividir 270 gramos de chocolate medio amargo o amargo, ¿sí? Vamos a llevar al microondas, potencia mediana. Si usted no tiene microondas, puede ser en baño maría. Entonces, usted puede dividir en microondas, en potencia mediana o también en baño maría. Después de eso, de dividir el chocolate, vamos a dividir también manteca o mantequilla, ¿sí? Acá vamos a utilizar 150 gramos. Vamos a dividir como 20, 30 segundos y vamos a mezclar bien en el chocolate y vamos a reservar. En un bol, vamos a poner aquí 4 huevos. Después vamos a agregar 120 gramos de azúcar morena, ¿sí? O puede ser demerada. Y también vamos a agregar 240 gramos de azúcar refinada. Vamos a agregar también una cucharada de esencia de vanilla y vamos a batir con el mixer. Si usted no tiene mixer, puede ser en la licuadora sin problema ninguno. Después de eso, vamos a agregar 40 gramos de cocoa o de cacao. Vamos a batir nuevamente. Y después vamos a agregar acá, sin batir con el fué, vamos a agregar 80 gramos de harina de trigo, ¿sí? Después, acá en este punto, ya tenemos nuestra masa de brownie. Y ahora usted puede agregar el relleno que usted desee, ¿sí? Entonces, usted puede agregar almendras, puede poner nueces en trozos, puede poner cerezas, avellanas, o sea, usted puede agregar lo que usted quiera, ¿sí? Acá yo voy a agregar las castañas, ¿sí? Voy a agregar 50 gramos de castañas y también voy a agregar acá 100 gramos de gotitas de chocolate. Puede ser también el chocolate en trocitos, ¿sí? Vamos a mezclar y ahí tenemos nuestra masa. Acá yo tengo unos moldes que son en formato de huevo de páscoa, ¿sí? Entonces, voy a poner un poquito de desmoldante aquí en la parte de abajo. Vamos a poner nuestra masa. Miren que yo voy a dejar así como un centímetro solamente sin masa, porque esta masa no va polvo para hornear, ¿sí? Entonces, ella no crece demasiado, solamente un poquito. Entonces, voy a dejar así bien, casi el borde, ¿sí? La masa y vamos a llevar al horno precalentado 180 grados por cerca de 35 o 40 minutos. Esto va a depender del tamaño de su molde, ¿sí? Acá, esta receta se hace un molde como de un huevo de medio kilo y uno de 250 gramos, ¿sí? Después, ahí de horneado, fíjate que no se puede dejar tiempo demasiado en el horno. ¿Por qué? Porque el brownie tiene que tener una cáscara así crujiente ahí arriba y el medio tiene que ser como húmedo, tiene que tener humedad. Entonces, se quede de ojo ni en el horno, ¿sí? Entonces, después que yo saco, vamos a dejar enfriar para hacer la decoración. Para la decoración, yo voy a derritir cobertura con leche, ¿sí? Y con un pincel de silicona voy a hacer como unas texturas así en nuestro huevo de páscoa. Después de eso, vamos a pegar el plato y vamos a hacer una florcita para hacer la decoración. Pero la decoración usted puede hacer cualquiera. Entonces, yo acá, yo tengo unos videos que enseño algunas decoraciones. Y además de eso, voy a dar un workshop gratis donde yo voy a enseñar varias decoraciones de huevos de páscoa que usted puede utilizar para el brownie también. Y si todavía usted no está en mi grupo de WhatsApp del evento, hay un enlace aquí en la descripción. Y participe que esta es la única oportunidad de este año. Y por la primera vez que voy a hacer este workshop 100% gratis y 100% online, ¿sí? Entonces, el enlace está en la descripción. Miren, entonces, para hacer la flor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar acá un poquito de pasta para flores. Voy a colorar en el color lila. Vamos a estirar. Después, con un ejector vamos a cortar. Un ejector de flor, pero puede ser un cortante también, sin problema ninguno. Acá yo tengo un marcador de pétalos de peonía, pero puede ser cualquiera. Y si usted no tiene ninguno, no es necesario hacer las marcaciones. Vamos a poner la flor en la mano, pasar el bolillo en borde para dejar así bien delgado el borde de nuestra flor. Vamos a apretar para marcar la nervadura en cada pétalo. Después, con el bolillo, yo voy a apretar de la parte de fuera para dentro haciendo un cóncavo, ¿sí? Haciendo esto, tenemos nuestra flor simple acá, bien sencilla. Vamos a pegar aquí nuestro huevo de páscua. Para hacer el centro de la flor, voy a hacer una bolita con una pasta coloreada en color amarillo. Vamos a apretar en una tamizadora para tener ahí como un efecto de miolo de la flor, del centro de la flor. Vamos a pegar con un poquito de agua en la flor. Para hacer ahí la vuelta, para dar el acabamiento ahí en nuestro huevo de páscua, yo voy a utilizar algunas dragias que son más grandes, que son unas bolitas de chocolate. Y acá yo voy a agregar un poquito de polvo perlado. Voy así a mezclar las dragias con el polvo perlado para que sean como si fueran perlas. Pero hay algunos países que ya encuentran las perlas listas, ¿sí? Ese es un chip que usted, si usted no encuentra, puede hacerlo, ¿sí? Y además si usted no encuentra ninguno, ni esta en su país, puede hacer bolitas de fondant y hacer el mismo proceso con bolitas de fondant, ¿sí? Y vamos a entonces poner un cartucho, un poquito de la cobertura. Vamos a poner envuelta de nuestro huevo y vamos a pegar ahí nuestras perlas, toda envuelta, para así tenemos nuestro huevo brownie de páscua. Este huevo se queda así, maravilloso. Usted puede cambiar las decoraciones, el sabor es increíble y es una óptima opción para usted hacer. Él puede ser más grande, con un molde más grande, para hacer ahí el postre para todos compartir en la páscua. Espero que ustedes tengan gustado este video. Hagan, saquen la foto, me etiqueten en Instagram cuando hacen sus publicaciones y aprovechen esta época del año para ganar mucha plata vendiendo ahí el huevo de páscua brownie.